...partieron, la pasadora por el centro de la delantera, lo sigue por fuera señorita Abogada la que comienza a cortar distancia, Navalina lo hace por el lado interior, siguen acortando distancia la pasadora con cabeza sobre señorita Abogada la que por fuera iguala, señorita Abogada al primer lugar, segunda la pasadora, el tercero Navalina, en el cuarto, y va pasando al tercero la dama, al girar la curva, en el cuarto queda Finisterra, penúltima Navalina, en el último por fuera, Luna Divina, no tomamos en cuenta a Ñamñan, salió de su mejorada, viene lejos, al entrar a tierra derecha, señorita Abogada la delantera, la pasadora en el segundo a tres cuerpos, en el tercero igual distancia la dama, va acortando distancia la pasadora, en los trescientos, señorita Abogada la delantera lo sigue la pasadora, aquí está un cuerpo de la puntera, el tercero la dama, cuarto lugar Finisterra, en el quinto Luna Divina, la pasadora sigue acortando distancia, 100 metros finales, igualó nuevamente la pasadora al primer lugar, Finisterra, Finisterra trata de pasar al segundo puesto, la pasadora con ventajas de tres cuerpos, Finisterra al segundo, y gana la pasadora Finisterra, el tercero, señorita Abogada, cuarto lugar Navalina, en el quinto, Luna Divina, penúltima, llega la dama, va a llegar en el último, Ñamñan, recién cruzó la meta.